jajajaja marico son unas putas ratas de mierda ay... por leer del juego si te lo pones es que no marico marisco no 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 ya de para que me estoy estresando bastante Ni... ¿Dónde estoy? No la pilles, Zyrak Pase! No, a la puta! ¡Mira Zyrak! ¡Zyrak! ¡Mira Zyrak! ¡Mira Zyrak!